¡Gracias por ver el video! 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 Yo tengo novia, yo tengo novia, yo tengo novia que me llevo a la bahía, que me dice, mira, mira, que me dice que calor, que calor, que calor dejo, que guapo soy, que ritmo dejo. Toma, que 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 Búscanos en Facebook Como Zona Music Records DJ Man El Mago del Beat El Mago del Beat Es bonita Pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira, mentirosa Es bonita Pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira, mentirosa Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Baby y bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira mentirosa Baby y bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentira, con mentira mentirosa Si te quiero, te quiero mi amor, te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón Si te quiero, te quiero mi amor, te dices que te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón ¡Gracias! 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 A que sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino, nombre de veredad Y aunque tenga una carcacha Lo que importa es que voy con él Tampoco me da el mazo ajo Pero si es mi novio viejo Las fiestas de fin de año Las disfrutas con Zona Music Records Poder Latino Escuchas a Marlon Propaction Producción de calidad Producciones de calidad Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que se demanda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la rumba y el jazz La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica Y seguimos con Sálvola La parabólica Sonora Dinamita Mis amigos El Dependido ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo tracer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y mi amor Y mi amor es tuyo tracer Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy Visita nuestra página web www.zonamusicrecords.com En las producciones Dijimar El mago del beat Cuando buscaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las callas de Caleta Pasaron más de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece En cuerpo de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Una mañana a otro lado sin dudones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me escuchaba que no pierdes ni dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mataron Cuando aparecen mi sirena Y me encantó la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Siempre andas diciendo Que soy muy poco para ti Siempre andas diciendo Que soy muy poco para ti Te mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Te mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Si tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste Porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de mí Dios me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de mí Dios me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un super mal Pretenciosa Creída Ridícula Tus sueños son amores De esos de la televisión Tus sueños son amores De esos de la televisión Donde solo ves locos y emoción Pero todo es ficción Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un super mal La fiesta de fin de año La disfrutas con Zona Music Records Poder Latino Báilalos a Javier García Báilalos a Javier García Báilalos a Javierري